¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Quinta Vergara! Estamos en el backstage del Festival de Viña con un hombre que ha sabido triunfar justamente en este escenario Diego Urrutia que nos demuestra que no es solamente un hombre de redes sino también un artista valiente Un valiente, un artista que demostró hoy día que tiene talento Diego Tú hace una semana ni siquiera estabas confirmado para estar en este escenario y hoy día te vas con dos gaviotas de oro y de plata para tu casa ¿Cómo te sientes? Nada de una locura la verdad, jamás pensé que la gente me iba a apañar pero a ese nivel fue demasiado y creo que lo disfrutaron Y esa es la misión, que ellos lo disfruten y yo creo que la misión está cumplida Pero oye, no solamente lo disfrutamos, cantamos, hasta bailamos, sino también mucho nos preguntamos en la medida que tú nos ibas contando tu rutina Esto de que efectivamente de un minuto a otro te llaman, ¿qué significa eso? ¿qué fue esta llamada? ¿cómo pasó? Me llamaron y yo estaba en la barbería Y sí, entonces le dije, oye te puedo llamar después Sí Claro, es que la otra persona escuchó como que algo vibraba y dijo, ah está ocupado, entonces le voy a llamar en otro momento Y fue una locura, después me fui a la casa rápido a contestar, a llamar bien Me fui con el pelo ahí como a medio cortar, a medio cortar y nada, fue muy entretenido Yo jamás pensé que se iba a dar de esta manera, la verdad, es épico Tengo entendido que hartos humoristas te llamaron, te escribieron, incluso hierco, para mandarte ánimo, consejos ¿Cómo te sentiste? ¿Tenías algún temor o estabas seguro de tu rutina? Sí, estaba seguro de mi rutina, pero la verdad uno nunca sabe lo que puede pasar Entonces por eso están siempre los nervios Y mucha gente me escribió, muchos colegas que los amo a todos, los amo la verdad Son tan secos como uno lo admira a todos y a todas, la verdad Fue un apoyo súper grande de ellos y yo creo que me sirvió muchísimo para estar el día de hoy acá Oye, bueno, por lo demás en la rutina dijiste puñito a hierco también Que te permitió de alguna forma estar acá Y nos comentabas que de alguna forma mirando tus gaviotas, abrazándolas Dices, bueno, se las quiero llevar a alguien, a mi familia Hasta te preguntaste por el avión, ¿qué pasó? Sí, es que yo no sé si esto se puede llevar en los aviones, pues esto es muy peligroso Entonces voy a ver cómo lo puedo hacer, voy a pedir mi permiso acá Pero a tu familia, ¿por qué? En Canal 13, sí, a mi familia Porque son todos, son los más importantes, gracias a ellos yo estoy acá Mi forma de ser, todo es gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano Que llegan a Temuco, llegan Pero tenemos impresiones en redes sociales Y Diego, te queremos invitar a verlas Esta María Jesús Muñoz, esta vez que escribí con todos los comentarios de Twitter, ¿no? Tal cual, Josefina, Francesco, felicitaciones Un aplauso desde nuestro Social Room para Diego Y claro, un éxito rotundo también en todo el mundo digital Y lo vamos a observar juntos ustedes desde aquí, desde nuestro Social Room de Easy Vamos a revisar los comentarios más destacados Vamos con el primer comentario que dice Flavia Martín Lo lograste, Diego Sencillo y con una rutina increíble hecha en una semana De TikTok pa'l mundo Besitos desde México Hashtag Viña2023 Vamos a ver ahora Diana Alléndez Al fin me sirve ser de Temuco Porque me he reído el doble Grande Diego Urrutia Ja, 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 ¿no? Araucaria de Oreo Viña2023 Seguimos con Ro, con Dieguito Urrutia En primero medio fuimos compañeros Un tipo viola, muy bajo perfil Pero muy simpático y respetuoso Me alegro mucho que le esté yendo bien Grande Diego Rafael Álvarez Grande Diego, la hiciste Viña2023 Literal Eres el que estudió a última hora y se saca un 7 Tal cual Diego, felicitaciones desde acá Y si te quieres sumar tanto tú como todos ustedes a nuestra experiencia ¿Dónde tienen que ir? Benja Socialroomeasy.cl Diego, buen carisma Adelante ustedes, Josefina, Francesco Muy bien, Benja Bueno, un poquito distintos los mensajes a los de tu rutina Pero muy cariñosos todos Hasta con tiempos en la vida que se juntaron ¿Tenemos una sorpresa acá, David? Sí, es como un distintivo que es hecho a mano por una amiga Este lo empecé a usar el 2015 Que fue el primer año que empecé a hacer stand-up Ya estamos en el 2023 Seguimos con el mismo prendedor Pero ya con dos gaviotas Y para Temuco se van entonces estas dos gaviotas Van a llegar Aplausos grandes para Diego Urrutia Nosotros nos quedamos acá contigo celebrando Porque se va a celebrar de hoy día Pero estamos de vuelta con ustedes Martín y Mari Muchas gracias Josefina Gracias Francesco Y por supuesto felicitar a Diego Que tuvo una noche espectacular Y continuamos